Bienvenidos al Palacio Sultán, Sultán es el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al Palacio Sultán, hoy hay que darlo todo, hay que ganar Bienvenidos al Palacio Sultán, Sultán es el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al Palacio Sultán, en el ring de los deportes somos number one El amor por la camisa se siente, nadie se mueve hasta los 27 Vamos Sultanes, quiero verte campeón, cada temporada esa es mi ilusión Yo vengo con mi guante, también con mi familia, yo le voy a Sultanes desde toda la vida Este amor que al equipo le tengo, es estar aquí en cada encuentro Bienvenidos al Palacio Sultán, Sultán es el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al Palacio Sultán, hoy hay que darlo todo, hay que ganar Bienvenidos al Palacio Sultán, Sultán es el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al Palacio Sultán, en el ring de los deportes somos number one Oh 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 Sultanes, sultanes, sultanes hoy va a ganar Poniéndole corazón y esfuerzo hoy vamos a triunfar Sultanes, sultanes, sultanes hoy va a ganar Poniéndole corazón y esfuerzo hoy vamos a triunfar Un hit tras otro hit y home run vamos a conectar Y dale tres strike al baqueador vamos a ponchar Un hit tras otro hit y home run vamos a conectar Y dale tres strike al baqueador vamos a ponchar Bienvenidos al palacio sultán, sultanes el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al palacio sultán, hoy hay que darlo todo, hay que ganar Bienvenidos al palacio sultán, sultanes el orgullo de mi ciudad Bienvenidos al palacio sultán, el rey de los deportes somos number one El amor por la camisa se siente, nadie se mueve hasta los 27 Vamos sultanes quiero verte campeón, cada temporada esa es mi ilusión Yo vengo con mi guante, también con mi familia, yo le voy a sultanes desde toda la vida Este amor que al equipo le tengo es estar aquí en cada encuentro Oh 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 besoin de los deportes somos number two Sultanes, sultanes, sultanes hoy va a ganar Poniéndole corazón y esfuerzo, hoy vamos a triunfar